Estoy en representación de 80 familias que estamos damnificados, estamos siendo desalojados en un terreno esbaldido, estuvo mucho tiempo abandonado. Los dueños alegan que destruimos bien hechurías, quinta, pero es mentira, tenemos pruebas como eran ruinas, era guarida de malandro, de todo aquel que quería hacer sus cosas en ese terreno, nosotros los recuperamos hasta tal hecho que los pusimos habitables, entonces los dueños alegan que eso eran quinta que ven ahí, de verdad es mentira y tenemos pruebas. Somos damnificados desde el 2000, mi mamá está esperando una respuesta del gobierno, hemos tomado un terreno que estaba abaldido, tenía 30 años en desuso, con 30 familias tomamos ese terreno pues ya que somos damnificados en Uruguay, y por tal motivo hemos metido documentos en diferentes organismos, a la presidencia de la república, con el señor, el comandante Reyes Reyes, con Luis Jonás en el 2011, a la vicepresidencia con Nicolás Maduro, la alcaldesa, y ninguno nos ha dado respuesta, a Henry Falcón también, tenemos desde el 2000 unas cartas dirigidas a Henry Falcón, el cual todavía a estas alturas no nos ha tomado cuenta, sacó, si es bien cierto, que sacó a 27 familias del Uruguay, muy cierto, porque no se le puede quitar, pero habemos mucho más, solamente en este momento somos 80 familias que estamos en el terreno. Nosotros estamos ahí de hace más de tres años, y ahorita nos quieren sacar sin, dicen que va a llegar una boleta de desalojo, y que desde inmediato, y la estamos esperando para mañana, que nos están diciendo que nos van a sacar todo a la calle, nosotros no tenemos a donde ir, somos madres de familia, tenemos hijos, estamos nosotros ahí con nuestra familia, que muchos sacrificios hemos hecho los ranchos, y hemos construido nosotros lo que podemos vivir dignos, porque todos somos pueblo, y todos necesitamos vivir dignamente.